Por esto, mire muy bien en la pantalla de su teléfono doctor, las RPM le varían, le varían, le varían, le varían, le varían así Mire, si usted ya tiene la cámara de aceleración limpia, programada y no tiene entrada de aire Y usted se está preguntando, pero siempre me está fallando las RPM que me oxilan Decime que más puede ser, eso es lo que nos dice la gente que está al otro lado del mundo Ya no sabe que hacer y ahora vamos a ver como funciona esto Mire, ¿sabe qué es esto que está en la pantalla de su teléfono? ¿Se fija lo diferente que es este carro porque a la par del Borner trae esta cajita cuadrada? ¿Sabes qué es? Decime en los comentarios A ver, te reto Hugo Carvajal y Ángel Villanueva que están en la pantalla de su teléfono A que digan aunque se equivoquen, ¿qué creen que es esto? Mire, como probablemente no lo vas a saber y este video es para abogados, arquitectos, ingenieros, bomberos y policías Lo que tú estás viendo en la pantalla de tu teléfono es un amperímetro ¿Qué tiene que ver eso con las RPM y qué tiene que ver con que oxilen? Mire, un amperímetro lo que va a hacer es ver cuánto consumo de corriente hay ¿Qué quiere decir esto? Que en este carro nuevo, un Honda, el amperímetro le va a estar informando a la computadora del motor en tiempo real Cuánto consumo de corriente está teniendo el carro Cuando el consumo aumenta, es decir, entre más cargas ponés Aire acondicionado, luces, cricos, etc. Lo que va a hacer este es decirle a este y este le va a pegar un latigazo al alternador para que cargue más A través de una pieza que va aquí adentro que se llama regulador de voltaje Y así el carro va a aumentar la velocidad del motor para que pueda haber más carga Ahora, después de dar tanta letanía técnica, vamos a lo siguiente Doctora, vea bien en la pantalla su teléfono, le voy a poner un ejemplo sencillo Imagínese que usted está en el baño haciendo una necesidad Usted está viendo bien calmada los TikToks o está viendo algún video mío en internet Ahora bien, asumamos que la compañía eléctrica a usted le está mandando en ese momento corriente eléctrica inestable Le manda 110, 105, 108, 110 Usted va a ver que la luz se pone tenue y más brillante Tenue y más brillante Póngalo en esa situación, doctora Ahora, ¿qué ocurre? Esta pieza es la que se encarga de generar la corriente eléctrica en tu carro La batería básicamente es lo que es un almacenador de corriente para tu próximo arranque Ahora bien, ¿qué sucede si esta pieza que tú estás viendo en la pantalla de tu teléfono, licenciada Empieza a mandarle más corriente, menos corriente, más corriente, menos corriente A tu batería y a todo el sistema de carga Hay una pieza que se llama cuerpo de aceleración, que es la que va allá Y es la que se encarga de básicamente hacer el trabajo De las revoluciones del motor, pero te lo voy a poner acá, doctor Porque tú que estás aquí en la pantalla de mi teléfono me decís ¿Pero y eso qué tiene que ver con el hospital o con los doctores? Tiene que ver mucho y le voy a poner otra situación para que usted le vaya poniendo queso Y vayamos entendiéndolo todos juntos Mire, ¿qué ocurre? Ponelo bien pues, bombero, te lo voy a explicar a ti, bombero ¿Qué ocurre? Oiga bien, si el hidrante Oiga bien, el hidrante, no sé si usted se ha fijado en las calles Es una cosita de hierro que está en las calles o en las ciudades Y sirve para que cuando hay un incendio, ahí va a conectar el bombero a una manguera ¿Qué pasaría? Oiga bien, ¿qué pasaría? Si no tiene la suficiente presión de agua Es hidrante a la hora de que tú vas a conectar la manguera Para poder apaciguar un incendio Lo que va a pasar es que te va a salir agua deficiente Fuerte, deficiente, fuerte, deficiente Y eso es lo mismo que va a pasar con nuestras RPM Si esto nos está generando una carga de corriente inestable Porque la RPM le va a ser así, mire Le va a ser así Esa es una de las cosas que tendrías que tú revisar Si en el caso hipotético Ya revisaste lo que es cámara de aceleración Ya la tenés programada Y si a todo esto también tú ya revisaste que no tengas entrada de aire Para tú que me estás viendo Aquí al otro lado de la pantalla de tu teléfono Si, Eden Nilsson Le voy a explicar Cuál es el proceso que nosotros hacemos en el taller Rápido y fácil Si usted en algún momento tiene Acceso a un manual de reparación Lo primero que usted va a fijarse Es que lo primerito Oiga bien Que el fabricante quiere que usted haga Es que descarte que tenga entrada de aire No es el paso uno Ir a revisar cámara de aceleración El paso uno es descartar entrada de aire El segundo paso es revisar la válvula PCB El tercer paso es la limpieza de la cámara de aceleración El cuarto paso es ver el sistema de carga Y el quinto y último paso es ver la computadora del motor Cualquiera de estos cinco pasos que yo te acabo de mencionar Podrían ser los causantes de una oscilación en las RPM Y es por esa razón que muchas veces tú vas al mecánico Y probablemente De diez veces que un mecánico Sin querer hacer diagnóstico Porque a lo mejor tú no le quieres pagar O él no quiere perder el tiempo Lo primero que te va a recomendar es limpiar la cámara de aceleración Y probablemente le va a aceptar en siete de diez ocasiones Porque para que esta pieza sea la causante del problema No va a ser todas las veces Pero este es un video para aquellas personas Que ya están batallando Que ya hicieron muchas cosas Y las RPM les siguen fallando Así es que Tómenlo en consideración Si su carro tiene un problema igual Déjenme acá su buen like Si le ha gustado este video Díganme de qué país parte del mundo De qué país parte del mundo nos está viendo Y pues bueno Ese es el contenido hasta este momento del día Nos vemos Salud, hasta pronto Bye bye